Buenas, empezamos este vídeo 3 centrándonos en lo que sería la introducción a la lírica de los siglos de oro. Para comprender bien este apartado de la lírica de los siglos de oro, de esta poesía no narrativa que marcará definitivamente la producción literaria de la lengua castellana durante no solamente esta época sino también en todas las venideras, debemos empezar por lo que sería este esquema de aquí, la poesía de los siglos de oro. Por un lado debemos centrarnos en las tendencias que observamos aquí. Por un lado tendremos la continuidad de la lírica de cancionero del siglo XV. Hay que tener en cuenta que de estas cuatro no todo va a ser revolución, no todo va a ser renacentista sino que realmente una de las claves de la literatura y de la lírica en lengua castellana es por una parte la continuidad de la tradición pero por otra parte la incorporación de modelos nuevos, sobre todo modelos italianos. En primer lugar tendremos esa continuidad de la lírica de cancionero que durante el siglo XV alcanzó su máximo esplendor. En segundo lugar la lírica italiana de carácter de origen petrarquista. Viene de las innovaciones literarias que popularizó Francesco Petrarca durante el siglo XIV y que aquí arriba tiene su vida, sobre todo las que tienen que ver con el cancionero y sobre todo con la popularización del soneto como forma de poema, aunque realmente se gestó en la corte de Federico II de Sicilia, fue Francesco Petrarca, quedaos bien también con este apellido, Francesco Petrarca, quien realmente consiguió en los sonetos la forma definitiva del soneto y sobre todo quien popularizó este tipo de poema no solamente en Italia, no solamente en la lengua vulgar, sino también en toda Europa y me atrevería a decir que en todo el mundo. Y luego las odas, aunque la oda sea también un poema clásico, un poema realmente que tiene su origen en Horacio, en la literatura latina del siglo I, fue también Francesco Petrarca quien le dio un nuevo sentido. Y curiosamente las odas, a diferencia de los sonetos, no las utilizó con esa temática amorosa, sino que realmente les dio una temática que se le llama civil, relacionada con el servicio a la sociedad. Los sonetos, en cambio, estaban dedicados casi en su totalidad a su famosa amada Laura, donde realmente ya empieza a dar esa imagen idealizada de la mujer, esa imagen de la dona angelicata, de la mujer angelical, que luego más tarde tomaría Juan Boscan y sobre todo Garcilaso para sus propios sonetos. A esta segunda tendencia fundamental le sumamos la reescritura de la lírica tradicional. Estos poetas siguieron componiendo romances, siguieron componiendo glosas, siguieron componiendo canciones tradicionales y por tanto lo que hacen es continuar esa tendencia que ya se había gestado a lo largo de los siglos XII y XIII y que ahora realmente tenían como autores, autores cultos, autores cultivados, autores leídos, no autores populares y desconocidos, sino ahora autores que podían aportar su nombre y sus apellidos. Y de esta reescritura de la lírica tradicional nos quedamos con el romancero nuevo. El romancero nuevo es una forma culta del romancero tradicional, del romancero viejo medieval, que en estos casos realmente no dejan de ser una imitación del romancero viejo, pero con una técnica más depurada, muchas veces también divididos en estrofas, muchas veces también con ese toque, con esa maestría que solamente pueden aportar los autores cultos y sobre todo también que son versiones definitivas que están firmadas por un autor famoso con su nombre y apellidos. Esta literatura, esta lírica, se puede dividir en dos grandes etapas. Dos grandes etapas, que sería la renacentista para el siglo XVI y la barroca, que la veremos ya en el tercer trimestre, para el siglo XVII. Dentro de la renacentista destacamos una primera etapa de la poesía lírica, que es una poesía lírica petrarquista de influencia italiana, que se da a lo largo entre 1526, ahora veréis por qué, y 1558, con la muerte de Carlos I de España y Quinto de Alemania, y una segunda etapa que tiene que ver con esa poesía religiosa, ascética, mística, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz, entre 1558 y 1598. La etapa petrarquista está dominada por Juan Boscan y sobre todo Garcilaso de la Vega, además de sus continuadores, y la religiosa está dominada por la poesía ascética y mística, por Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, aunque también había otros, como por ejemplo Fernando de Herrera, como vimos en el vídeo anterior. La poesía barroca directamente la dejaremos para el tercer trimestre. En cuanto a lo que sería esa primera fecha de la poesía petrarquista, ¿por qué escogemos 1526 como esa fecha de referencia? Porque es la fecha fundacional en la que, a raíz de los festejos nupciales, a raíz también de la boda de Carlos V, uno de los invitados, que era el poeta Juan Boscan, al que hemos aludido en repetidas veces, tuvo una conversación esencial para la historia de la literatura en lengua castellana, que fue con el embajador italiano Andrea Navallero. Andrea Navallero tuvo esa conversación clave con Carlos V en la Alhambra de Granada, justamente a raíz de esa boda, y en ella le sugiere a Juan Boscan que incorpore a la lírica castellana los metros italianos, sobre todo lo que serían los endecasílabos, que durante siglos realmente sí que lo habían intentado. Durante siglos, autores como el marqués de Santillana, autores como el arcipreste de Ita, lo habían intentado, habían, o incluso el propio don Juan Manuel, al final de cada cuento, en esos famosos dísticos, en esos famosos versos finales para resumir la moraleja, habían intentado utilizar el endecasílabo, pero con muy mala fortuna. Entonces, Andrea Navallero se lo sugiere directamente a Juan Boscan, que incorpore no solamente el endecasílabo, sino otras novedades de la lírica petrarquista. Esta aclimatación la intenta llevar Juan Boscan, pero fracasa, porque no consigue resolver el problema acentual. ¿Quién lo consigue resolver? ¿Quién consigue realmente versos endecasílabos perfectos para el castellano Garcilaso de la Vega? Hasta entonces el castellano resistía cualquier otro tipo de verso. El verso estrella, el verso fundamental, el verso más importante en lengua castellana, era el octosílabo, pero el endecasílabo, el verso de once sílabas, se resistía en castellano. Y fue Garcilaso de la Vega quien resolvió ese problema acentual y quien consiguió la aclimatación completa, el uso completo y exitoso del endecasílabo, de la lírica petrarquista, de la lírica italiana en lengua castellana. Lo que provocará una revolución sin parangón, sin precedentes, realmente. Y no solamente lo hace incorporando lo que serían esas novedades que ya desde el siglo XIV se daban en la literatura italiana, sino que además lo hace a través de lo que sería la reescritura, la reinvención de la lírica tradicional, la pervivencia, la continuación de la poesía de cancionero, la poesía lírica culta en lengua castellana que tanto triunfó en el siglo XV, y además con la reinvención del romancero. El romance, como tipo de poema, ya se reinventa. Pasa a ser ya patrimonio, no solamente de la lírica popular, sino también de la culta. Y en esos poemas no solamente se hace alusión al amor, como se hacía hasta entonces, sino que predominan también esos poemas alegóricos, esos poemas donde se encadenan las metáforas, sobre todo para reflejar, como veremos en Garcilaso de la Vega, la propia historia amorosa particular, porque aquí la literatura está muy relacionada también, es fiel reflejo también de la vida, de la biografía del propio autor, y sobre todo de su biografía amorosa. Y junto con esos sonetos de origen italiano, se siguen componiendo romances, se siguen componiendo villancicos castellanos, como en el siglo XV, glosas, canciones tradicionales, que también son fundamentales, es decir, toda esa literatura del siglo XV sigue creándose y sigue componiéndose en el siglo XVI, junto con el famoso verso octosílabo, que era el que dominaba hasta entonces. Por tanto, aquí dominan, se combina el endecasílabo para los poetas, para los poemas de influencia italiana, junto con el octosílabo, para aquellos de raíz tradicional, o incluso culta, aunque sea en lengua castellana. A lo largo también de estos siglos XVI y XVII, los romances se difundieron, se difundieron en pliegos sueltos. Realmente el romance se sigue prácticamente, hasta hoy en día, se sigue componiendo. Es un tipo de poema que realmente no ha perdido tanta vigencia como nos podríamos imaginar. Sí que en aquella época se vendían en pliegos sueltos, y tenían una finalidad de difusión de temas, como entonces no había ni radio, ni televisión, ni ningún medio de comunicación moderno. Se utilizaban los romances para difundir muchas noticias, muchas historias de la época, algunas truculentas, otras heroicas, y servían de entretenimiento. Y esta primera incursión o esta renovación de la poesía, incorporando no solamente las influencias italianas, sino también las tradicionales y las cultas, fue un camino que abrió Garcilaso de la Vega para otros poetas posteriores, ya que estudiaremos en el tercer trimestre, ya porque pertenecen al siglo XVII, al barroco, como Lope de Vega, Ongora o Quevedo. De aquí no sale, pero sí que lo podríamos incorporar también. Y muchísimos otros que formarían parte de esa segunda mitad de los siglos de oro. En la segunda mitad de este siglo XVI, en cambio, la literatura religiosa y el tono estético, como he dicho antes, se apoderan de estas innovaciones formales, de esta continuidad de la lírica tradicional y culta, pero vertiendo todo a lo divino, es decir, siempre al servicio de Dios. Esos temas amorosos, en realidad, lo que esconden son puras metáforas, puras alegorías de lo que sería también ese intento de acercamiento del alma del poeta a Dios. Y realmente la amada se convierte en el alma. Y el amado, el objeto del deseo, no deja de ser Dios. Y eso es algo que ya domina en esta última parte. Y aquí es donde podéis también, recomiendo también que si tenéis cualquier duda, repaséis este esquema, porque aquí yo creo que lo resuelve bastante bien. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!